¡Tachán! ¡Cory, eres tú! Ahora podéis llamarme Chico Peligro. ¿Qué? Yo cuando tengo miedo, uso este truco que me enseñó mi madre. ¡Adiós, motoposas! ¡Hora de mover el esqueleto! El sol brilla, no hay cole, nada podría estropear un día tan guay. ¡Oh, no! Esto es muy grave. ¡Helado! ¡Helado! No hay nada de malo en tomar un helado. ¿Qué es eso? Lo siento. ¡Qué hijos más raros tenemos! ¡Tú la llevas! ¡Una cita siempre empieza por ponerse elegante! ¡Muéstranos tu cara más elegante! ¡Ay, Dios! ¡Tachán! ¿Todo bien por ahí, campeón? ¡Súper bien! ¡No creo que os apetezca entrar! ¡Es alucinante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!